Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Carlos de Sigüenza y Góngora quien vivió entre 1645 y el año 1700 intelectual, polímata, historiador y escritor de nacionalidad mexicana dirigió las primeras excavaciones arqueológicas en México en tiempo de la colonia española Carlos de Sigüenza y Góngora nace en Nueva España, México, agosto 15 de 1645 fallece igualmente en Nueva España, México, agosto 22 del año 1700 fue un intelectual criollo, polímata, historiador y escritor que ocupó numerosos puestos académicos y gubernamentales en la Nueva España dirigió las excavaciones en Teotihuacán en 1675 que fueron las primeras excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en México en el tiempo colonial en 1681 Sigüenza escribió el libro Manifiesto Filosófico contra los cometas en que trataba de calmar el temor supersticioso que provocaba en la gente este fenómeno cósmico al separar la superstición de los hechos observables Sigüenza estaba de hecho separando la astrología de la astronomía como las concebimos actualmente el jesuita Eusebio Quino criticó fuertemente este texto desde un punto de vista aristotélico-tomista pero, lejos de intimidarse, Sigüenza respondió publicando otra obra Libra Astronómica y Filosófica de 1690 donde fundamentaba rigurosamente sus argumentos sobre los cometas según los conocimientos científicos más actualizados de su tiempo Contra el tomismo y el aristotelismo del padre Quino citaba autores como Copérnico, Galileo, Descartes, Kepler y Tico Brail Como cosmógrafo real de la Nueva España trazó mapas hidrológicos del Valle de México En 1693 fue enviado por el virrey Gaspar de la Cerda y Mendoza Conde de Galve Como acompañante del almirante Andrés de Pez en un viaje de exploración al norte del Golfo de México y en especial a la península de Florida donde trazó mapas de la bahía de Pensacola y de la desembocadura del río Mississippi Carlos de Sigüenza y Góngora Otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta Quien con su aporte como cartógrafo, historiador, filósofo y escritor dejó un legado valioso para la América naciente que perdura en el tiempo Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Carlos de Sigüenza y Góngora quien vivió entre 1645 y el año 1700 intelectual, polímata, historiador y escritor de nacionalidad mexicana dirigió las primeras excavaciones arqueológicas de México en tiempo de la colonia española Mario Muñoz Aríbalo Radio Televisión París